Viene Michael Bradley, última esperanza para el conjunto de los astros. Ahí viene el lanzamiento de Hudson, pegada a la primera. Este conjunto de los nacionales que perdía 2 por 0. Se hicieron 13 en el séptimo, 1 en el octavo, 2 en el noveno, 6 a 2. Daniel Hudson. Se coloca de lado el derecho, lentamente. El público de pie. Se está impulsando, ahí viene. Strike cantado el primero, la recta de 96 millas. Bonita, pintó la esquinita de afuera a Daniel Hudson, ahí con las 96 millas. Exactamente en la esquina de afuera. Ya se prepara ahí Max Cerce para correr al campo desde el dogout visitante del Minute Maid Park. Muchos de los seguidores de los nacionales levantando las camisetas, caras de felicidad. No tanto, por supuesto. Los seguidores de los astros de Houston. El público aquí en silencio, bola, pegada a la segunda. Dos bolas, un strike. Paciente en estos momentos, Michael Bradley. Cada equipo con nueve hits. Washington, cuatro carreras más, 6 a 2. Dos bolas, un strike. Ya se coloca nuevamente de lado el pitcher. Ahí viene el lanzamiento. Le tira y saca una línea por el jardín. Derecho a lo profundo. La bola se va elevando. Pero, de ahí la pelota abriendo a última hora. Estuvo a punto de sacar la Bradley. Tenía la dimensión. Tenía la distancia. Pero abrió esa pelota. Lamentablemente, le faltó algo. La dirección. Un poco abierto ya para el final. Ese batazo contundente por parte de Michael Bradley. Que ha estado bastante paciente en este turno al bate. Cerca de darle por lo menos una carrera más a su equipo. A un strike de la victoria. Dos y dos. Se coloca Hudson. Ahí viene el lanzamiento. Pegada a la tercera. 97 millas. Se puso un poquito más a ese lanzamiento. 97 millas adentro. Por parte de Daniel Hudson. Espera turno al bate Alex Bregman. Que no ha tenido suerte el día de hoy. Pero esto está a un strike. La cuenta es máxima. Los nacionales a un strike de celebrar. Se coloca nuevamente de lado el derecho. En tres y dos. Ahí viene el envío. El público por la parte izquierda. Se mantiene Bradley Colbida. Sí señor. Los nacionales de Washington. Que dejaron el camino. En el juego por el comodín. A los cerveceros de Milwaukee. Que derrotaron contra todos los pronósticos. Al super favorito de la liga nacional. Los Doyers en cinco juegos. Que barrieron contra todos los pronósticos. A los cardenales en cuatro desafíos. Que aquí. Salían con la etiqueta. Está el no favorito. Ahí viene el lanzamiento. Tirándole al tercero. Los nacionales son campeones. Los nacionales de Washington por primera vez. Han ganado la serie mundial. Los nacionales de Washington están celebrando en el Mino May Park. Que comience la fiesta en la capital del país. Celebre Washington. Han ganado los nacionales. Y esto aquí es celebración. Se abrazan los jugadores. Llora Day Martínez. Viniendo de atrás en una demostración tremenda de que sí se puede. Demostración de coraje. Los nacionales por primera vez en su historia son campeones de la serie mundial. Y que arranque la celebración en la capital de los Estados Unidos. Elanzas por primera vez en la decisión. Y que no está terrible. Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!